Vale, pues ya está. Vamos, ¿no? Ya he configurado el mercado. Está ahí la expansión y encima abro yo la partida. Así es que voy a comprar. Venga. Compré a Margarita D'Anjou. Y la voy a casar en Francia. Vale. Que gano el imperio, le pongo aquí mi concesión y estas dos para mi muestraria. Vale, pues listo. Y le pongo el mercado y le tocaría a Marchoni. Vale. Voy a comprar la primera del este. Los piratas, ¿no? Sí. Y comprar abajo también. La de Inglaterra. Os voy a hacer Inglaterra. El cañón, ¿no? Vale. Me lleva la moneda que hay lagarta. Vale, hice de turno. Ya está. Vale. Yo voy a comprar la primera del este y... Mira, vamos a hacer una cosa. Y también la primera del oeste. Esa es muy buena, tío. A mí esa carta me encanta. Otra cosa es saber usarla a tiempo. Sí. Es que es el problema de las antorchas. Como te das cuenta... Me toca a mí. Venga, pues yo voy a hacer una feria del oeste. Meto dos dineros. Que uno sale de aquí. El otro se viene por aquí. Y ahora ya entran los de la carta. Aquí. Aquí. Y el último se queda ahí porque no tiene quien lo reciba. Entran levas por todas partes. Esta. 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 Aquí en la torre. Aquí otra torre en Granada. Aquí este. Y llegan al Sacro Imperio. Y los dineritos. ¿Vale? Ese para mí. Ese para Medici. Ese para Marchoni. Y este para mí. Eso por ahí. Y ahora voy a hacer... Una feria del este. Y es lo mismo. Entra aquí otro. Y el segundo. Ese sí que es para mí. Los de los que están en la carta ya ni los toco. Y completo con las levas. En Bizancio. En el Imperio Otomano. Y en Chipre en los Mamelucos. Y estas dos para mí. Repongo, repongo. Y listo. Vale, voy a jugar la carta de los piratas. Vale. Se despliegan el Imperio Otomano. Y destruyen la concesión de Alonso. La mía, sí. Son piratas musulmanes. Y te la quito. Vale. La carta no hace nada más. Va a mi tablo. Vale. Y ahora aquí. A ver el mercado si hay algo interesante. Uf. Está el tipo este, pero... No, me voy a comprar la carta de abajo. Al... La hoguera de las banidades. Vale. Y ya está. Fin de turno. Vale. Pues entonces voy yo. Juego carta. Esta es la que pongo en marcha. No hago... El ahora o nunca. Y coloco... Y me parece que va a ser... Flor de un día. La concesión aquí. Y ahora... Vamos al mercado. Uf. Tela marinera. Está complicado, sí. Sí, está complicado, la verdad. Está muy complicado. Es que... Si pillas una, la siguiente te la van a fundir. Bueno, vamos a ver. Oye, ¿puedo hacer un disclaimer de 30 segundos? Sí, claro. Todas mis partidas, que son muchas, han sido siempre a turnos. Nunca en directo. ¿No? No, vamos. Yo sé jugar en directo y ya está en físico. Yo... Ay, madre. No me van a enterarlo. Bueno. Yo he sido mezclado. Se nota la presión, ¿eh? Sí, me caches en la pena. Casi se nota la presión. Vamos a tirarnos... Oh, perdón. He puesto una... Un pequeño disclaimer que estoy viendo ahí al lobo. Aunque veo que el lobo igual sale corriendo. Acordaos, ¿vale? De que la habilidad de sacar... Sabía que la iba a comprar. Sabía. Sabía. Que la habilidad del lobo usamos la... La que está... La que se cambió, ¿vale? La que le da otro espacio de leva a Venecia. Ah, vale. 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 Muy bien. Alonso. Ya. Has tenido que comprar esa carta, ¿verdad? Sí. Has tenido que comprar esta carta. Es que si compro la de antes... Va a dar igual. Está claro. Pues mira, yo compro... El Kremlin... Y lo juego. ¿Vale? Pongo mi concesión. Y cambio la ruta. Que esa se va al pool. Porque... No está disanción jugada. Esto se va a mi muestrario. Y... Han sido dos acciones. Comprar y jugar. Y era... Tom Buktu... Tom Buktu estaría abierto ahora. No, está abierto en el Sacro Imperio. Ah, no. Ah, vale. No, el otro. Vale, vale. Es la otra. Es que esa es la otra. Esa es la carta que hace eso. Que cambia la ruta negra y la hace larga. Vale, vale, vale. Joder. Pues le cambia todo. No estaba Fugger, pero ahora está el de Alejandría haciendo el Fugger. Vale. Voy a jugar esta carta. No tenéis ninguno de estos papales, así que el alfil va a la primera carta. No, no se puede poner ninguna carta. Así que el alfil va a esta. Vale, lo mando al... El tablo. Va a ser el de... El siguiente. Ahí tengo que poner alfil. Bueno, ella misma, claro. No puede ir a ninguna otra. Vale, está apuesta del alfil. Vale, y la revolución de campesinos nada. Vale, esa es la primera acción. Jugar eso. Segunda acción. A ver, el mercado. La es para comprarme. Está guapo. Vale, y ya está, fin. Vale. Bueno. Vale, juego carta. Esto de aquí. Y ponemos en marcha la yihad. Si no recuerdo mal, este, este caballero. Vale. El pirata es musulmán, ¿correcto? Sí, correcto. Vale, pues entonces el pirata se irá. Se lleva por delante. A la torre católica. Y no hay más remedio que un caballero musulmán por la torre protestante. Vale. Y o tomanos a la saca. Bueno, primero voy a ponerlo en él. En mi muestrario. Ahora pondré el obispo. Y tenemos. Y ahora solo falta el obispo. Que no sé. A ver, a ver, a ver. Tengo que mirar. Sí, también. Pero es que quiero ver si tenemos que... A mí tenía uno. Una cartita del este. Sí, hay una cartita del este. Correcto. Correcto. Perfecto. Vale. Se lo pongo a Marchioni. Si los piratas se quedan quietos un ratico. Vale. Y la concesión. La voy a poner aquí. Ya que me han movido la ruta. Lo ponemos ahí. Vale. Esa ha sido una acción. Creo que no me deja nada. Y entonces tenemos. La del oeste. Ahora voy a hacer una feria. Que me he quedado a dos velicas. La del oeste y la del este. O sea, la del oeste segurísimo. Vale. Moneda para mí. Y esto se reparte de la siguiente forma. Empezamos aquí. Y dos. Y tres. Vale. Empezamos con las levas. Uno va por aquí. Nada. Nada. Está todo lleno. De modo que... ¿No has hecho... Dime. ¿Tienes que hacer islámico al Imperio Tomás? El cambio. Sí. El cambio de... Lo tienes que hacer teólogo. Vale. Patocracia. Ahí está. Eso sí. Esa leva entonces no es un caballo. Es una torre. Correcto. Es una torre. Se queda caballo, torre y torre. Bueno. Espérate que le quite aquí el simbolito que no lo he quitado. Vale. Ya está. Caballo, torre y torre. Bueno. No hay más levas. Y esto... Se viene... A los Medici. Y con eso... Ya estaría. Falta esto. Reordeno la pieza, ¿vale? Que esta iba aquí en Constantinopla. Y... Vale. El mercado está repuesto. El mercado ya está. Ajá. Yo cuántas cartas tengo en la mano. No tengo cartas en la mano. Vale. Pues voy a comprar a los comuneros de Castilla. Y... Venga. Y voy a comprar a Gutenberg. Uy, no. De aquí no. Por Dios. De aquí. De aquí. Y a mí no. Pero no me robes, hombre. Hostia, tío. Perdona. He pagado... He hecho todos los pagos ahí, ¿no? Tira para atrás, si quieres. Sí. Ahí está. Ahí está. Perdón, perdón. Lo que pasa es que la última partida jugué con... Con Medici. Ah, con Medici. Sí. Compro los comuneros. Y... Compro aquí. Compro aquí. Y compro a Gutenberg. Le pongo... Le pongo... ¡Epa! Eso le pasa de vez en cuando al módulo que se escojaría. Y... ¿Listo? Vale. Revisa. Pregunta. Es que me parece que falta una moneda. Creo que compraste la primera carta con una mía, me parece. Porque... No, estoy haciendo el cálculo. Igual me equivoco, ¿eh? Pero estoy haciendo el cálculo. Pero yo tenía las tres concesiones. Esta, esta y esta. Con monedas. Yo creo que tenías cuatro, me parece que tenías. Sí, falta una moneda. Vale. Sí, creo que es. Pero yo tenía cinco al inicio de mi turno, ¿no? Y he pagado... Falta una que la habré puesto... Pa, pa, pa. ¿Estará aquí? Bueno, espérate. Voy para atrás. ¿Cómo hacemos esto? ¿Vale? Vale. Ahí era, ¿no? Vale. Entonces, ahora sí, compro a los comuneros a mi mano. Y compro a Gutenberg a mi mano. Me tiro para acá dos posiciones, dos posiciones. Y sale aquí el William Caxton y sale Mary. Listo, ahora sí. Ahora sabemos por qué has llegado al final, Alonso. Ya, tío. La fuya. Son banqueros, porque esperamos de un momento. Nada más y nada. Nada bueno. Vale. Vale, mi turno está listo. Vale. Venga, juego algo. El guapo como Jihad. Va con dos caballos, Lagarta. Y le va a apoyar el caballo de Otomano. Y en el mapa no hay más. Así que un caballo de Otomano mata, por ejemplo, a la Gartariga. Y un caballo de la Garta, a la del protestante. Y el que queda se pone... La Gartita la pongo en el... Le doy la vuelta, ¿vale? Porque había... A ver. Es una torre, por si te interesa ponerla en el otro lado. Ah, vale. Vale, sí, mejor aquí. Vale. No vayamos a llevarnos aquí con los vecinos. Vale. Y... A ver un momento. La carta del este. Vale, me ha puesto en el tabló. Vale, bien. A ver. En el momento voy a acumular dinero. Voy a comprar la carta de esta que acumula otra moneda. Madre mía. Y me llevo la verdad, me llevo las tres monedas. No sé. Sin más, ya está. Fin. Bueno, también me ha falta llevarme el imperio de Hungría. Y poner la concesión, que falta. Sí, hacer el cambio de región en sí. Eso se me ha olvidado. Ah, vale. Vale, tenía una moneda de antes. Y voy a reprimir la concesión. ¿Por qué va el imperio? Ahora lo pongo. Esa va a Hungría, ¿verdad? Sí, sí, sí. Va a pagar Hungría, va a Hungría, sí, sí. La mando, la mando. La estoy poniendo, la estoy poniendo, ya. Vale, vale. Ya la he puesto, creo. Vale. Y tengo que pagar la monedita. No la he pagado. Y pago la monedita en el banco. Vale. Esa es Hungría, tal. Vale. Y gracias al mercado ya está. Fin. Voy a hacer operaciones del este. Vale. Con la primera, la plata de Bosnia y de Serbia, me llevo una moneda. Una moneda. Del este, ¿no? Sí, es del este. Después, tenemos la opción de mover al inquisidor, asediar o decapitar. Ay, mira, si tenemos aquí a Hans o mi compañía. Bueno, vamos a mover al inquisidor, entonces. El inquisidor lo movemos al obispo. Lo movemos aquí. Esta la muevo, ¿vale? Vale. ¿Lo has puesto en el guapo o en el reino? En el guapo. Vale, vale. En el guapo. ¿Vale? Y que no, que no la movidían, sí. Que se quedan encima. Vale. Vale. Entonces, hasta ahí la cosa. Vale, no hay más. Y luego, lo siguiente es comprar carta. Entonces, vamos a comprar. Aquí sirvas. Listo. Me toca, ¿verdad? Sí. ¿Era Gihad donde esa carta? ¿Cómo? En todo el este. En todo el este. En todo el este. Vale. Bueno, pues vamos a ver. Juego a los comuneros. ¿Vale? Que con su agente quitan, digamos, a la torre de Granada. ¿Vale? No tiene éxito. Me lo mando al tabló. Ahí está. Y ahora, operaciones del oeste. ¿Vale? Que van a ser comerciar con los propios comuneros y lanzar campañas de Francia hasta Portugal. ¿Vale? Me cuesta las dos monedas. Muero un caballero. Y como el otro sobrevive, pues gano a Portugal. Que se me viene como vasallo de Francia. Coloco mi concesión. Y con Portugal no puedo hacer nada porque no tiene dinero. O sea, no tiene caballeros. Pues listo. Mis dos acciones han sido esas. Marchoni. Vale. Primera acción voy a vender carta. Voy a vender la de Inglaterra. Y me ha dado monedas. Vale. Siguiente acción. A ver. Voy a comprar esta primera de Francia. Que son piratas protestantes en Francia. Vale. Ya está a fin. Vender y comprar. Primer cometa. Primer cometa. Ahí está. Polimá. Qué pocesión es, bandido. Vale. Voy a jugar aquí, Zilvás. Oh. Es que es un rubiazo. Pobre hombre. Mira. Todavía no. La Unión Europea. He estado mirando el inventario. Creo que nadie tiene de los dos al mismo tiempo. De modo que no haya apostasía que valga. Yo no tengo. Yo es que no tengo nada de decisión. Vale. Juego este. Aquí. Vale. Lo que sí que hace es que pone una torre protestante. Listo. Otra vez. Voy a hacer... No, no. Me falta una opción que es la operaciones del este. Vale. Entonces, de nuevo, voy a pillar una moneda por comercio. De Grimm va a decapitar a los piratas que estaban por ahí, por los otomanos. Vale. Vale. Que son los de Marchoni. Y no hay más que hacer. De modo que, por mi parte, ya está. Vale. Pues me toca. Lo primero. Feria del Este. Vale. Meto aquí. Florín que sale de los gorós. Otro florín aquí. Y ahora ya empiezo con los de la carta. Dinero para todos, eh. Os quedaré ahí. Sí, sí. Todo genera inflación, eh. Sí. No me gusta. Y esa ya se queda ahí. Vale. Entonces, se vienen las levas, eh. Vienen a los otomanos, vienen a Castilla, Portugal, vienen a Francia y viene al Sacro Imperio, que se convierte en un mazodonte. Y Medici, Medici, pa' mí, Marchoni, pa' mí, pa' mí, y pa' mí. Eso ha sido mi primera acción. Y vamos a ver qué hay por aquí. Por aquí hay que... Bueno, pues por aquí. Una, dos, tres y cuatro para llevarme a nadie. Le pongo... Hola. ¡Oh! Ahí está el otro comando. Todos juntitos. Ya ves. Y Marchoni. Vale, ¿juego piratas franceses? Son protestantes. Y van a venirse... Vamos, destruyen esta concesión con Eur. Esto se pueden poner como piratas. Ahí sí. Vale, esto es el oeste. Vale, me llevo aquí al tablón. Vale, a ver el mercado que hay. Uf, madre mía. Creo que compraste primero el... Bueno, no sé. Ocuean alum... Automa no. El alumbre escoteo, ¿no? Vale, pues jugar carta o comprar carta. Fin. Hoy siempre falta dinero para todo. Sí, claro. Menos a Marchoni. Esa compra de primera carta con tres monedas todavía es... No. Bueno, vamos a hacer una cosa. No nos han ido desapilados. Vale, vamos a hacer... Un poco peligroso, pero bueno. Vale, vamos a hacer la feria del oeste. Vale, entonces... Una para mí. Y otra para la ruta. Vale, la ruta. A ver, revisadme que todo está en su sitio. Vale, las levas en Hungría. ¿Le falta una moneda a Alonso o no? ¿O ya se la ha cogido? No, no ha llegado, no ha llegado. No ha llegado hasta ahí. Esa es la última moneda. Vale. Vale, sí que hay sitio. Caballo por aquí. Aquí nada. Ni en Aragón. Ah, no, perdón. Sí que está aquí. Es que he puesto una. A ver, he puesto una aquí. Claro, sí. Abajo, ¿no? Sí, pero me había saltado de abajo. En realidad llega hasta aquí. Hasta ahí sí que llega. Vale, yo esta luta la tengo eternamente. No entra. Llega hasta aquí. No entra. Ese es el límite. La moneda es el límite. La moneda es el límite. Vale, pues entonces... Vale. Marchioni, que está haciendo de banquero. Digno del nombre. Y si tampoco le vaya a la falda. No, pero Medici siempre pasó lo mismo. Que cuando gane dinero se lo gaste de cualquier manera. Vale. Entonces. 4, 9, 3, 4. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comprar... Esta. La primera de abajo. Lo espira. Vale. Me llevo la moneda también. Entonces, ahí estaría. De ahí ya no hay más. No diréis que nos dejamos los cometas a mano, ¿eh? Vamos. Ya si me llegas a dejar el votación ese de la serenísima. Vamos a ver. Hola. Bueno, pues... Nos vamos de boda. ¿Vale? ¿Dónde? En el Sacro Imperio. Ahí. Uy, madre mía. Esto empieza a ver mal. Esto se viene aquí. Y... El Emperador se viene por abajo. Vale. He puesto la concesión. Y me queda una acción. Y me queda una acción. Que aquí había una carta que está dando un poco de por saco. Pero si hay quien dijo mierda, venga. Compro cometa. Bueno, no. No compro cometa. Perdón. Rectifico. Y hago feria del oeste. Feria del este, perdón. Meto las moneditas. Este para mí. Este para aquí. Este para el pirata. Este para este buen hombre. Y este para mí. Y ya se vienen las levas. Que entran... El Sacro Imperio está saturado. Francia se satura ahora. Inglaterra está saturada. Y ya está Granada. ¿Vale? Y aquí... O Marchioni. No, esa es la del pirata, perdón. Esta es la que es de Marchioni. Y estas últimas dos son para mí. Esa. Y esa. Y se repone. Vale. Vale. Pues yo... ¿Está ahí? Sí, sí, sí. Estoy pensando. No se escuchaba nada. Sí, sí, sí. Tiene que respirar. El humo por las orejas. Más pauna, pero sí. Guau, tú. Ahora tengo que jugar esta carta. Vale. Le pongo concesiones. Y la otra la reprimo. La concesión amarilla. Pongo una moneda al banco. Y se va reprimida a Otomano. Que Otomano lo tiene... Emilia. Sí. Sí. Vale. Pongo la monedita. Ahora no está el tablón. Nada. Voy a activar el primer cometa. Bando de monedas. Y pongo victoria de globalización. Pero globalización. Es esta. De Colón. Sí. Sí, es la de Colón. Vale. Vale. Y ya está. Fin de turno. Tengo que reflejar el mercado. Que no lo he hecho, creo. Vale. Uno, dos, tres, cuatro. Uy, madre mía. Qué peligro tiene este hombre. Sí. Vale. Me toca ya. Sí. El cometa. Pero. Ya lo hemos complicado todo. Ajá. Alonso es peligroso. Yo. Es un corredadito. Me han cambiado las ideas ya tres veces. Tres o cuatro, no sé. A ver por qué vamos. Una pregunta. Un cometa no va a mano, ¿verdad? No. 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 Lo puedo comprar. Lo puedes comprar teniendo dos cartas. Aunque tenga. Vale. Pues entonces lo que voy a hacer es. Voy a comprar cometa. Puestos a hacer fiesta. Vamos a hacer fiesta por todos los clientes. Bueno, y aquí tenemos otra carta con tres moneditas. Ya no quedan cometas en el oeste. Vale. Activo la religiosa. Y. Espera. Esa de William Castron se va a volver muy jugosa, ¿no? Sí. Bastante. Bastante jugosa. Pero bueno. Bueno, vamos a hacer otra cosa. Porque si no va a ser demasiado jugosa. Voy a jugar carta. Este buen hombre. ¿Qué sirvas? Vale. Y tenemos una yihad. La yihad va a ser sobre Bizancio. Muere desde Hungría. Un caballero. A cambio del otro. Y desde. Sí. Y también desde Hungría. ¿Por qué no? A cambio del otro. Ya estamos. Entonces. ¿Qué sirvas? Pasa mi tabló. Y también el imperio. Vamos a poner la concesión al oeste. Y me falta poder poner un obispo musulmán. Y aquí lo vamos a poner en el Kremlin. Y creo que estaría... Por la teocracia también. La teocracia. Sí. Correcto. Gracias. Listo. Listo. Vale. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y tal como compro el epicureísmo. Lo juego. Y por quemada. Se va a dormir. Por la antorquia. Ay. Mira que lo sabía. Pero tener solamente dos plazas de cartas en la mano. Y eso son mis dos acciones. Repongo mercado. Listo. Otra vez. Pobre como la rata. Madre mía. Uf. Aquí apagando fuegos. Las antorchas las han quitado de la segunda edición. Las han cargado. Nada. Voy a cogerme a la princesa esta. Pero si tengo con la mano... Vale. Que hostia. Esta carta tiene ocho mil monedas. Hostia. Madre mía. Es que el buco de mano... Claro. Me compro esto. Me compro la moneda. Nada. La primera carta. Que también es una ley. Hola. Hola. También es una ley. Es que también es una ley. Vale. Esto. Vale. Primera carta. Y ahora no me cabe la mano. Nada. Y voy a... La otra carta que tengo en la mano del este. La vendo. Vale. Descartado. Y dos monedas más. Como te gusta la carta, eh. Sí. 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 No me las he puesto. Vale. Vale. Ya está. Vale. Ok. Por aquí y nada por allá. Vale. Operaciones. Del este. Bueno. Bueno. El comercio. Me da... La única moneda que queda. Está saqueado. Vale. Esa es la de comercio. Luego. A ver quién está por el Imperio Tomano. Paseando. Este me podría servir. El grim. Vale. El grim. Lo de capital. Lo de capital. Lo de capitán. Lo de capitán. Luego tenemos. Campaña de otomanos. Sobre Hungría. Que está vacía. Pago la moneda. Y Hungría pasa a ser vasallo de los otomanos. someto concesión entiendo que a hungría correcto hago la moneda y pongo la concesión no vale en cuanto a operaciones del este ya está todo hecho pero aquí pasa algo por aquí falta el bloqueo dónde está el bloqueo se ha venido para acá por algún motivo bueno le ponemos un pirata o algo copiado listo listo a ver 12 claro claro al pasarlo a a musulmán ateocracia se le ha dado la vuelta no lo pueden copiar se ha aparecido antes sí sí es que estaba es que eso está por ahí vamos a ponerle ponle un pirata si quieres le ponemos a le ponemos azul vale perfecto vale entonces 12 vale vamos a hacer una feria del oeste que tiene para dar y vender entonces vamos allá tenemos uno aquí vamos poniendo hasta que llega muy bien ahora las levas aquí ya no hay ninguna leva más disponible y ahora beneficios no recuerdo siempre habla de china es que hay tan forrado aquí que de paso a ver quiero ver el log porque no recuerdo si he puesto de china la moneda en la ruta y a mí no lo sé estoy viendo el log creo que no creo que no no lo hice bueno entonces hay una moneda más yo tengo una moneda más y la ruta la ruta llega entonces hasta hasta aquí se había parado si no recuerdo mal creo que se había parado aquí se paró aquí y llega hasta el pirata si son dos monedas las que faltaban por poner era una ah vale la de china la otra me venía para mí entonces es Marcioni el que se lleva la moneda vale guay bien ok y a ver si ya está pues juego a Gutenberg pongo otra concesión digamos que por aquí uff ¿y qué hacemos? ¿qué hacemos? con dos monedas vamos a comprar Margarita de Austria vale vale me toca uff madre mía vale voy a comprar dos pactistas catalanes espera hay una moneda que no he puesto vale haz otra vez el cambio del rey que parece que le da más para atrás ¿cómo? ¿cómo? sí que sí creo que le da una vez más y habéis cambiado no sé qué de un rey Aragón Joaquín ah sí no eso es que he revisado yo una cosilla ahí en los imperios vale vale va voy a comprar que ahora tenemos que salvar la moneda vale y bebé lo juego vale juego esto y va a someter a Cuevur el que entra para sorpresa de nadie y pago monedita al banco vale y esto se va sometido a Aragón sí que Aragón no no lo tiene nadie ¿no? no no lo tienes que coger no vale descarta vale pactistas catalanes tablo vale y ya está comprar y jugar esto y hay que refajar mercado y ya está vale a ver vamos a comprar una carta básicamente por sus dineros y también porque me puede servir para una cosita vale ahora voy a jugar comprada y jugada voy a poner el obispo donde lo había visto vale como es todo el este el obispo iría a la hoguera de las vanidades con lo cual el el obispo protestante se va al pul y el católico no hace falta ni ponerlo y este se viene aquí a mi tablo a ver mercado vale listo mira donde está la quiebra está en mediciti me toca sí vale pues margarita de austria casa en inglaterra un momentito que me vuelvo a quedar sin espacio margarita de austria casa en inglaterra el rey se viene conmigo y para poner la confesión someto a marchón pago y pongo la mía y ahora vamos a hacer una feria del este que no tenía dinero así que las dos monedas que entran directamente son para mí y ya está no entran levas porque está todo saturado repongo mercado vale siguiente marchón la compro carta de arriba de la unión de los lagartos bueno no sé si se traduce así pero bueno unión de lagartos mira voy a hacer mis operaciones del oeste vale que es por un lado bueno no sé no puedo no sé si te como me he hecho no 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 está super bloqueado nada lo que hace este puedo reprimir la concesión en francia y me da una moneda la operación es la operación es la de la de la unión calmar sí 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 reprimo en francia tu concesión y me da una moneda vale joder la cojo la monedita del banco vale que esto hay pobre no me quito la la concesión te la quito vale normalmente se va a francia reprimida si sí se va a francia sí espera que la pongo bueno lo pongo en ciudad de la reina ahí está vale 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 pues ha sido comprar carta y hacer operaciones pues no voy a hacer más operaciones lo demás está reventado ya está a fin ok a ver que vea una cosa en tres cuatro vale ¿dónde estás? que no te veo vale voy a comprar una carta aquí o norte bueno norte en la fila en la fila en la fila en la fila correcto correcto vale y tal como la compro la juego vale vale conspiración dos torres dos torres no tiene éxito pero todo se va a la parte y este a mi tabla listo hay que poner a ver el mercado hay que arreglarlo y ya está vale cometa cometa vale pues bueno es una locura ¿vale? pero voy a hacer operaciones del oeste ¿vale? ¿qué tienes para parar un carro? los comuneros y Gutenberg comercian ¿vale? pillan comercio pillan comercio vamos a ver qué más tenemos por aquí tengo ese tengo ese realmente no tengo mucho más bueno sí venga voy a cargarme la torre de Francia ¿vale? para pillar otra moneda con cinco monedas compro el cometa activo lo del renacimiento activo lo del renacimiento y creo que puedo hacer otra cosilla no no puedo no puedo no puedo no puedo pues listo lo pongo marcho voy a voy a jugar voy a jugar esta carta de Inglaterra te reprimo a ti Alonso en el sur de Inglaterra vale vale si es Inglaterra no está en juego o si vale vale pues va reprimida va espera te voy a pagar la moneda que no la he pagado vale vale esto he jugado a la gente mi mano es ilimitada a partir de ahora te voy a poner en el tablo esto a ver vale vale esa es la primera acción y ahora market voy a comprar una Catarina de Navarra vale vale ya está se acaba el mercado vale me toca pues sí bueno vamos a hacer una cosa avanzamos vamos a comprar una carta cada vez que ha dicho vamos a hacer una cosa me ha roto por la mitad no será el caso solo voy a comprar una carta vale esta como nos haremos la tostada hay que ir aquí porque esto se está la cosa poniendo muy tensa y voy a hacer y voy a hacer ahora operaciones del este a ver que me organiza un poquito esto vale bueno operaciones del este vale la de comercio me llevo una cerramos esto oye está activado también la victoria religiosa ¿no? ¿no tenéis activado también la victoria religiosa? la religiosa la desactivaste tú con la apostasía sí la desactivaste algo que voy a recordar durante mucho tiempo no me he dado cuenta por lo que te he dado cuenta bueno vamos a ver vamos a hacer una campaña voy a hacer una campaña Bizancio Bizancio sobre los mamelucos entonces pago la moneda que corresponde y los mamelucos pasan a ser sus vasallos donde estás que es lo que faltaba lo que faltaba Pándolo vale someto una concesión la de Marcchioni sobre los mamelucos y a ver si me queda algo listo a ver el mercado hay que poner la mano ya lo bajamos aquí ya está ahora sí me toca ah perdón que he sometido pero no he puesto ahora sí vale joder 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 esto está complicado yo empezaría a ver los puntos de patrocinio ya lo ha visto ya lo ha visto por eso he comprado esa carta por eso he comprado esa carta bueno mira cualquier cosa que necesito dinero porque estoy pobre como una rata y mis concesiones ninguna da dinero ok vale pues 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 aquí tengo tío perdón que estoy viendo aquí que estoy viendo las operaciones el Kremlin además lo tengo silenciado vale bueno vamos a hacer una cosa voy a hacer una feria del este a priori poco interesante porque solo me da un dinero pero bueno vosotros estáis tan forrados que en realidad tampoco puede que esté que me perjudique vale esta se viene ahí esta se viene ahí y esta se viene aquí entra una leva en Francia y todo lo demás hasta Castilla de Portugal está saturado así es que yo gano este florín el pirata se come ese florín y esos dos florines son para machones y ahora voy a hacer operaciones de nuevo tengo los comercios en el oeste que salen de aquí que salen de ahí y ahora con Margarita vuelvo a reprimirme la torre si quien dijo miedo pagan otro dinerito no mejor el sacro imperio lanza una campaña contra Aragón que no tiene éxito y Francia lanza una campaña contra Aragón tengo que pagar dos por los dos caballeros que si tiene éxito vale vale coloco una concesión aquí arriba coloco una concesión ahí arriba y vamos a ver que más me queda ya está eso es todo vale nada no veo salir de aquí nada vende vende a la princesa que ya es inútil voy a jugar la carta que tengo en la mano nada si yo que sé madre mía venga juego esto y conspiración sacro imperio y vamos a cargarnos a a las dos torres católicas bueno joder será verdad qué daño es icónico con lo fuerte que parecía y mercado no mercado no compro nada he vendido y he bajado eso ya está al fin vale vale yo juego esta carta y la paso a mi tabla a ver qué mal sitio y ahora dadme un minuto para que vea de vuestros tablos lo que me puede interesar si es que algo interesa vamos a hacer otra cosa feria del este va a ser lo suyo no del oeste perdón uno para la feria uno para mí y los beneficios van de esta guisa uno dos y tres descartamos ya para que no se olvide y entonces tenemos levas en Hungría también y en el Imperio Tomano ya no hay nada que hacer beneficios dos para Medici y uno para Marquio y ya está estáis a una feria de usar las monedas de 5 ¿eh? estáis a una feria de usar las monedas de 5 sí listo sigue vale vamos y ahí está el cometa ahora sí ¿queda otro o es el último? quiero que queda uno el último ¿el último? no, no se han activado salieron claro este es el cuarto se han activado atrás y este es el cuarto ah, tienes razón habéis comprado uno cada uno bueno pues venga pues voy a hacer operaciones eh operaciones operaciones bueno voy a hacer primero a la feria ¿vale? eh lo mismo por ganar un dinerito aquí esa se viene ahí el otro me lo quedo yo y estos pirata y marchoni entran levas en el sacro imperio y entran levas en Francia en Francia ahí está no el caballo no va a entrar la torre ¿vale? eh el pirata se come eso no el chonis se come lo otro y ahora sí y ahora vamos a hacer una campaña desde Francia hasta el papado que muere y vamos a hacer otra campaña desde el sacro imperio hasta el papado que no muere y por si tenéis algo por ahí guardado recuerdo que el epicureísmo me hace inmune a las apostasías ¿vale? vale vale eh pillé los comercios ¿verdad? sí no creo que no que no he hecho directamente la campaña con las operaciones ¿verdad? a ver a mí no me suena que he escogido no no he comerciado ¿verdad? no me suena que he hecho no bueno pues comercio con esas dos cartas comercio con esas dos cartas y ¿qué tenemos por ahí? y voy a hacer una operación eh ah no ahora con que estáis bajo no pues ya está realmente no puedo hacer mucha cosa más listo marchón vale igual que me voy a el mercado otra vez nada me aguanta y es nada más nada más que se compre la carta que queda no ya no es cuando se es cuando hay que rellenar cuando hay que refrescar y no se puede vale es decir que si compro dos cartas se desataría y si compro una no claro desatar bueno así que ya ya vamos a ir a eso no hay nada que hacer no veo salida ya vale pues nada nada compro la primera carta me la juego vale va con un alfil vale ya está fin de don ya está ya se pone vale ya ahora están los pasos vacíos y le toca a Medici espero no estar leyendo mal los números pero bueno vale pues vamos a hacerlo no sé queda igual ya puestos no 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 que tiene que ver también con los dineros querido no pero pero es el segundo desempate ya bueno sí es que da igual da igual vale se compra la primera y Santa Paz porque sí que tengo sitio sí tengo sitio vale y ya está por patronazgo eso es yo 3 Medici 3 coer que es al 2 y ya está hoy ha quedado madre mía esto sigue como un parto sí hasta el final sí la más bloqueada y disputada que he jugado yo es que yo me he quedado en el este en el este me he quedado dueño y señor pero es que esa apostasía me ha partido por la mitad o sea la de la la antorcha la victoria santa ¿no? oh madre mía sí tremendo yo empecé yo cada cosa que pensaba me la desbarataban dos turnos después o sea yo empecé pensando en en globalización y ahí pillé a Portugal y dije yo mira la unión calmar nadie le está echando cuenta nadie le está echando cuenta toma toma ya y luego intenté revolverme un poquito intenté planteármelo de las repúblicas pero no podía cogeros en leyes y cuando he querido ir a imperial o sea si ese cometa hubiese activado la imperial hubiera podido hacer algo pero al final no he podido no he podido cogeros yo digo el problema que no han salido barcos apenas tenías tú el barco de Portugal cierto y no ha salido mal y luego luego claro luego en mitad de partida me he quedado sin imperio porque lo habéis hecho mejor y y no he podido coger imperio si ya no podía hacer tampoco votaciones me habéis quitado de hecho la reina de Aragón esa de bueno me habéis quitado Aragón y la reina me la he comido con patatas bueno ha sido un desastre y Alonso ha estado siempre rascando las monedas buscando por todas partes es que estaba tiso y tenías y tenías a ver concesiones bueno ahora tienes pero es que no tienes seis imperios si si no he tenido tantos en mi vida es la primera que barbaridad bueno oye muy buena muy buena la partida queridos pues si tenemos ganador Emilio y bueno te escribiré cuando me manden esto para hacértelo llegar ¿vale? ¿el qué? el Pax Hispánica el ganador del torneo ha tenido un Pax Hispánica ni me acordaba madre mía en inglés en inglés eso sí me da igual pero eso me da igual la edición deluxe ¿vale? ¡uh! madre mía ahora sí que voy a celebrarlo por todo es que no era buena en teoría lo han retrasado eso sí ¿vale? bueno ya estamos acostumbrados porque fue esta gente mientras que no que me reglas otra vez mientras que no hagan lo del High Frontier con el módulo 4 aquí pero no sé qué ha pasado es que los suecos estos son un desastrito sí sí oye pues muchas gracias bueno genial a vosotros por participar y oye que ha estado muy chula me lo he pasado muy bien sí 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 yo también la verdad muy bien ha estado muy disputada sí venga hasta otra buenas noches un saludo enhorabuena enhorabuena gracias a los espectadores que han estado por ahí echando ojitos chao hombre que no hay chao hasta luego un abrazo hasta luego un saludo y porque no hay chao